Si, a ver, en general lo ponemos ya bastante bien. Se me ha cerrado. No, no está. Si, a ver, es normal. Yo voy a beber un poco de agua porque siento que mi garganta va super constante. Si necesita agua, tengo de sobra también. Yo tengo, no se preocupen. Bueno, me voy a intentar acostumbrar antes de llegar, eso sí, porque si no... De acuerdo. Vale. Esto es muy raro. Sí. Pero bueno, hay que hacer cualquier cosa, en tal de que no nos extingan de nadie. Esto... Va a estar... Va a estar curioso. A la izquierda. Es... Sabe que le digo, mejor hablé más a usted. De acuerdo. Ay... De verdad, esto me va a costar mucho. Somos un normales. Bueno, yo no... Casi que me quiero. De acuerdo. Sigue adelante. ¡Ah! Sí, creo que me voy a establecer en uno de estos días. Creo... 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 Que se pone algo... Tenso. Es que se nos ha escuchado. Net. Prácticamente no se podía escuchar a sí mismo. Vale, pues esto va a estar muy complicado, pero... Es lo que mejor podemos hacer para que no nos identifiquen. Ya que lo que más nos destaca es la voz. Sobre todo a usted. Más que la voz y el acento, pero sí. Sí. Vale. A ver, puedo... Hablar lento y simplemente... Llevarlo... Con cuidado. ¿Usted... Cree... Que así estaría... Oportuno? A ver, sí. Le cambié bastante la voz, así que yo creo que sí. Ah, eso... Eso es bueno. Me tengo que concentrar... En... Bled. Me tengo que concentrar... En no... Pronunciar. Y si simplemente me olvido de las... Erres... Erres... Eh... Bled. Ya... Ya... Ya me entiende... Usted, señor... I... Bled. Bled. Ya me entiende. Mitra. Muy fácil. Eh... Nombre sin... 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 Sin R... Eh... Ahora no sé hablar yo. Sin R... Eh... Ay... Me gustaría utilizar un apodo que me puso una vez una persona, pero tiene una R bastante fuerte, así que... Eh... ¿Cuál? Escorpión. Aguijón. Escorpio. 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 Aguijón. Aguijón. Eh... 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 Para arriba. Por aquí. Entonces... Si quiere puedo llamarla... De esa manera. Si. Si. Ha sido Aguijón, que no tiene ninguna R. Aguijón. Aguijón. Eh... Le pega. Tanto letal como defensivo. Le queda bastante bien. Es probable que nos amenacen con arnastar, ¿verdad? Pero... Veas ahí que me relaje, ¿no? Pero... No te alteres... Y... Ya... Aguijo. En ese caso. Mejor. Me... Mejor. Me... Me... Mejor. Eh... Muy bien. Eso sí, posiblemente es la entrada más... Enrevesada, que he visto en mucho tiempo. Comprensible, también. Es enrevesada, pero para el que sabe utilizar los caminos... Es una ventaja. Menos... Menos mal que tengo una experta justo al lado. Mejor. 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 No llevamos mucha prisa, vamos tranquila a mi. Ya estoy a tu paso. Espera, ¿y a ti yo cómo te llamo? Me deje rápido. No sé, dime algo, ¿cómo está? Red, mismo momento. Red, vale. Rojo en español, perfecto. ¡Gracias! Curioso, curioso. Parece que no hay nadie. Bueno, en verdad, menos peligro. Esto no es lo que quieras de ahí y... Tranquilamente. Buen día. Buenas. Sí, todo bien. Hemos venido a relajarnos un poco. ¿Qué tiene? Mire, lo que le podría recomendar así en la casa es el tequila. Igualmente, déjeme, le digo la variedad que tenemos ahora mismo. Perfecto, tenemos el whisky, el tequila y moonshine de morita, de mora. Pues que sea un tequila por aquí. Y otro por aquí, por favor. Claro que sí. La casa envita esto. Hmm, gracias. Bueno, si os gustan aquí también tienen un... Para poner musiquita, si tienen algún disco ahí con ustedes o... Bueno, ustedes saben. Por mí no hay problema, eh. De acuerdo. Lo tendremos en casa. No voy a estar afuera, ¿ok? Cualquier cosa, me avisan. De acuerdo. Permiso. Pase buena noche. Igual, igual. Curioso. ¿Me ha dado a mí las dos botellas o te ha dado dos a ti también? Sí. Me ha dado dos a mí también. Esto va a ser peculiar. Yo sería la segunda vez querido. Sí. Yo no he tomado nada de esto en mi vida. He visto algo que olía un poco a mora y... En lo personal... Olía bastante bien. Quizás lo pruebo. Pues a mí me dijeron que la mejor forma de que no te afecte es tomarlo de golpe. ¿De golpe? No te afecte mucho. Sí, de golpe. Eh... Pues a su salud, entonces. Salud. No sé a quién le recomiendo esto, pero... Es un psicópata. Sí. Me sé todo lo que sí. Pero no ha subido. Creo. O al menos no por ahora. Creo que funciona. Eso es verdad. ¿Nos sentamos, si quieres? Eh... Sí. Toma. He cogido unas brochetas de... Pues otra vez. ¿Bro... brochetas? De ser... Que lote creo que era. Hmm. Tiene que estar buena. Mmm. Pues sí, está bastante bueno. Además, me estaba muriendo de hambre en lo personal. Ah, mira. Pues sí, está riquísimo esto, eh. ¿Y esto por qué no lo venden normalmente en otros sitios? Pues no lo sé, pero es que se lo puso. Ajá. ¿Pero? Ah. Posiblemente lo mejor que he comido en todos estos días. Mmm. Eh... Veamos la otra. Porque si no... Mmm... Sí, porque... No lo sé tú, pero... Yo estoy bastante bien. Sí, igual. Por... Bueno, pues... Uy. Uy. Uy, 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 uy. Estoy... 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 Eh... Eh... A ver... El oper... Espera, espera, espera. Yo... Yo... Sí... 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 No... No sé... Sí... 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 Eh... Eh... Hola. Vale. Y... Yo no sé cómo... Yo no sé cómo me mantengo en pie, pero yo estoy en pie. Mira, toma. El... El... El que... Toma. Toma. Que... Toma. Se va... Se va a reír. Se va... Se va a reír, pero... Ese... Es eso es lo que meto mano. Se va a reír. Bueno, pues... Ha sido un placer. Me para adentro. Oye, pues tampoco estoy tan mal. No... 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 Es que el suelo es cómodo. El suelo es cómodo. Yo me puedo... Yo me voy a meter. Eh... Yo también puedo. Otra cosa es que no quiera. Claro, claro. O es que el suelo puede contigo. Eh... Eh... ¿Ves? No, ya va. Creo que estoy cumpliendo el sueño de cualquier... De cualquier cazador. Tengo ahora mismo tres... Tres compañeros enfrente. ¿Cómo? Que... Pero... Espérate, ¿quién ha hablado? ¿Tú? ¿O ese? ¿Quién? Ese... No, vaya tú ya. Ahí... Está ese... Y luego está... Pues... Pues imagínese. Imagínese. ¿Cuál le gustaría que hablase? Ese... Señor... Señorita... En lo per... En lo... En lo personal se está moviendo tanto que me estoy marreando. ¿Quieres ser un Hirakir ahora? No, creo que no. Creo que... Creo que no. Oh, sí. Dame un abrazo. Venga, venga. Abracito. No. 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 El suelo es cómodo. Definitivamente sí. Vale, 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 vale. Estoy bien. Sí, sí. Lo que le estaba... Lo que le estaba diciendo, señorita. ¿Ha crecido? Eh... Yo creo que así usted. Sí. ¿Yo he crecido? Sí. Creo que sí. Sí. Creo que sí. Sí. No, es que se... Se está riendo... Se... Se está riendo de mí. Sí. Se está riendo de mí. Sí. Sí. Es cierto es. Un momento. Un momento. ¿En aquí? No. ¿Por qué no? Oye. Porque sí, veloz. Sí. Hombre, un poco... Un poco veloz, sí que... Bueno, ahora es veloz y también come suelo. Eso sí, no... No te recomiendo... Te... Tirarte ahí. Ay... ¿Por qué? ¿Sabes qué te digo? Creo... ¿Qué? Creo... Creo que me va a venir bien sentarme un momento. ¿Dónde está la silla? Ahí. Ahí. Por ahí. ¿Cómo estoy haciendo esto? Esto no es la silla, ¿verdad? No. Creo que me va a sentar un momento. Un segundito. También se puede tumbar en un suelo. Ya, ya puedo. Yo quiero... Más. Si puede, compre una botella extra y se la pago ahora. Si. No hay una botella extra. ¿La tienes la botella extra? ¡Vale! La botella extra. ¡Pum! ¡Pum! Señorita! ¡Pum! 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 ¡M! ¡Pum! 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 Es una forma curiosa de... Le acompaño a su sentimiento, señor. Este señor no está mirando feo. Este que mira... calvo. Desde luego... Este es un pelo de tonto, eh. El problema que tiene es que se le escapan las ideas. No se le resbalan. O que se hagan más. ¿Qué ocurre, señor? ¿Estás seguro de eso? Cuidado, cuidado.